¿Qué acaba de pasar? ¡Sergio Reguilón ha dejado de seguir a Marta Díaz! Os lo cuento todo, pero antes seguíme para estar al tanto de la última hora de este salseo. Hace unos días os contaba que coincidían en el Arenal Sound, pero que no se veían las caras. ¿Por qué? Pues porque Marta Díaz estaba en la zona VIP, en la zona cero, que es donde están los famosos, y Sergio Reguilón no accedió a esa zona. Pero ahora, algo ha tenido que ocurrir, porque es que Sergio Reguilón de pronto ha dejado de seguir a Marta. ¿Veis cómo ella le sigue siguiendo a él? Seguiremos pendientes, porque igual ahora de pronto ella no ha enterarse de que él la ha dejado de seguir, también lo deja de seguir a él. Igual ha tenido algo que ver, que hace unos días subían una foto, Sergio y Clara, y después de que subiesen esta foto, Marta publicaba una curiosa parte de la canción TQG de Karol G, cantándola a gritos. Escuchadla. Me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Igual algo ha tenido que ver, que ella dijese que le seguía viendo las historias. Claro, en ese momento Sergio le seguía viendo las historias a Marta porque la seguía en redes. Pero es que ahora resulta que ha dejado de seguirla. Dios mío, se avecina drama. Veremos qué hace Marta. Seguiré pendiente de este salseo, a ver si lanza alguna indirecta. Seguidme, para más salseo.